¡Yepa! 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 Si el escarabajo jollo no te lo tienes puesto. ¿Por qué tienes aquí nada? ¡Yepa! ¡Yepa! Es que llevo diciendo ¡Yepa! Pues nada, aquí estamos en el... En el toco. Ya. Estás ahí ¡Yepa! ¡Yepa! No, pues aquí estamos en el Choquillo. Pues hoy estamos aquí y aquí vas a currar montar la estantería esta, la vitrina o la cristalera. Vamos, yo ayer cuando estaba aquí con ella dije no, no sé montarla. Y nada. Aquí está. Cuando ya has montado una... Ya había montado una. ¿Y aquí qué vamos a meter? Pues los bichicos. Aquí está todo. A ver cómo los colocamos. Chulos. Que como ya sabéis todos los... No, todos los viernes no. Cuando hacemos directo de echar la sofá hablamos de los bichos. El primer bicho ha sido el descargo de joya verde que bueno, la verdad es que... Bueno. Se hizo lo que se pudo. Oye. Vamos a ir colocándolos aquí en la cristalera. ¿Cómo se dice? Cristalera, vitrina... Yo le llamo vitrina, pero... Y nada. Lo que haremos será ponerlos así, no sé qué. Y luego también pondremos alguna cosa chula. Alguna hoja, alguna... Alguna cosa chula. Y... Eso es el negro, ¿eh? Esta es la chincha. Está cuadrado, ¿eh? Está cuadrado. Y no le... Y esta... Ah, por cierto, los bichos, el Nacional Geographic y todo ese rollo. La verdad es que tenemos aquí unos cuantos chulos. Los grandes, primero, los pequeñitos... Pues a ver... Para que se vea... Se vean guay... O así... Lo que pasa es que de pie igual se caen. No se caen. Al abrir y eso. No se caen. Sí, ¿eh? Joder. Uf. Los pequeños no aguantan. Esto es hostia. Este sí. Este sí. Este es... Este... Este es... Este es... Este es... Este es... Este es... Se rompen enseguida estos. Claro, porque eso es como resina, ¿no? No es... Es resina. La colección esta la verdad es que recomiendo hacerla. Porque al final... Es que... ¿Sabes lo que pasa? Que hay nombres aquí... Eh... Que no salen en la colección. O sea, que no los tengo yo. Alcalde. Hay nombres ahí que no los tienen. No, araña de seda. No tengo yo araña de seda. Tengo la araña de diablo. La diablo, tío. Diablo. Me cagulo, tío. Me cagulo, tío. Entonces vamos a meter... Esta... Que tenemos aquí... Pues sí. Tenemos una... Vamos a picarlo bien. Una... ¡Es un ño! Un qué? Un bicho con guardas. A ver, tenemos aquí... Tenemos un... Una calavera. Una calavera de... 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 Es de silicona. Es de silicona. No, la verdad es que... Lleva pues... Está... No sé... Estado... Lleva aquí ya más de... Pero vamos, que está ahí. Y hemos pensado que eso pega... Con... Los escorpiones, la araña, no sé qué. Sí. Y pues seguramente haremos una zona... Pues escorpión, araña, no sé qué. Y alguna... Zona desértica. Luego otra zona que sea muy de... Brillante. O sea, metiendo... El este azul. Eh... Los joyas verdes. El esmeralda. Eh... Alguno más. El gorbojo azul también es el por decaer. Claro. Vamos a ir mezclando por zona. Eso es lo que no... Lo que no sabemos si es empezar ya hoy. Hacer algo. Para que veáis. Porque es que al final... Hoy en este vídeo... Pues bueno... Eh... No ha dado tiempo a enseñar cómo se construía. Porque no estaba yo aquí. Pero... Pero vamos que al final... No queremos meterlos y... A ver qué se pone, no se pone... Vamos a ver cómo apuntamos estos. Vamos a ver qué... Vamos a ver qué... Vamos a ver. Bueno... Estos son los... Estos son los más brillantes. Que este es el escarabajos y el joyas verde. Este y este. Estos tres son los más... Bueno... Para mí lo más bonito. La laica la ha entrado el demonio. ¿Eh? Esto es rico. Si pone más finito hacer en plan que saliera la... Como por aquí... Si pone más finito hacer en plan que saliera la... Bueno... Si pone más finito... Si pone más finito... Este es el escarabajos... Este es el escarabajos... Este es el escarabajos... Y ya está. Y ya está. Y ya está. Bueno... Pues esto es la otra zona... Que se está haciendo. Esta es un poco la zona más colorida. Que bueno que por ahora sí. Pero iremos poniendo cosas nuevas. Hemos puesto... Una maceta... Me parece que... Esa enredadera... La que hay puesta. Y luego... Esta que no me acuerdo cómo se llama. Y nada... Hemos puesto aquí la mantis... Algún escarabajo verde... El gorgo azul... Pues una avispa... Gigante... Porque claro... Todavía ahí tenemos... Pues un montón de bichos... Y claro... Solo tenemos esta... Bueno... Y la de abajo... Solo que tenemos pensado hacer una más... Y tenemos que ir metiéndonos poco a poco... Pero bueno... Por ahora está quedando así... Que yo creo que ni tan más... Joder... No sé por qué tardan en encender... No vale... Es que antes pensaba que se había fundido la luz... Bueno... Pues ya tenemos... La estante... La vitrina de bichos... Montada... Ya está bien... Tenemos la parte de... Parte desierto... Otra parte más así... Verde... Y otra parte así... Es que no sabemos muy bien explicarlo... Pero vamos que lo vais a ver ahora... Que ha quedado super guapo... Ha quedado guapo... Mejor que como estaba así... Lo he dicho... Ha quedado super chulo... Mira... Vamos a empezar desde arriba... Esta es la parte... La última que hemos preparado... Esta parte pues digamos que hay un poco de... Los bichos más así... Más marrones... Los brillos... Saltamontes... Igual alguna no tiene nada que ver... Pero... Es que pega... Sí... La chinch esa... La chinch... El gigante... Y todos estos... Luego hay que no tendrá nada que ver entre ellos... Pero ya están puestos ya... Sí... Veganes... Sí... También... Le hemos puesto una de esas que nos hemos encontrado por fuera... Que es super chulo... Luego esto así... Y esto que es una de estas de... Vamos que sí... Que todo muy bonito... Está muy chulo... Es una parte más... Más chulo todavía... Más colorido... Más colorido... He puesto ahí las plantitas... Porque poco a poco hay menos luz... Porque... Está todo todo arriba... Pero bueno... Todo chulo... La hormiga por aquí... La hormiga gigante... La avispa tailandesa... La avispa tailandesa... Que le gusta mucho... El gorgojo... Le tengo por ahí... No sé qué... Unas piedritas... Hemos puesto por ahí... Mira... Esta es la zona más... Así... Y luego... Más... 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 Más verdecito... Más... Luego a ver si no se... A ver si dura la platita en la maceta... Que hemos puesto ahí... No va a durar mucho... Pero bueno... Bueno... Esa sí... Esa es pequeña... Sí... Las tiras esas... Pero bueno... Esto ya se... Esto se pondrá seco... Las que hemos puesto por ahí... Pero bueno... Ya le iremos poniendo... Mientras que aguante lo de la maceta... Y si no ya podremos... Pero ya le iremos poniendo algo de... Alguna comida de plástico... Algún fondo... Algo... Para que quede hecho... Eso ya poco a poco... Pero bueno... Para estarla... Joder... Está bonito... El primer montaje de cosas que vamos agarrando por ahí... Está bonito... Y la última... Pues nada... Y la última parte... Esto ya mola... La zona desértica... Sí... Todo seco... Las calaveras... Hemos puesto ahí el tronquito con... Con eso... En esos museos... Tenemos ahí un escorpión dorado... El de la araña diablo... Es así marronceta... No le he pegado... Claro... Escorpión grandecillo ese... Y todo muy chulo... Me mete pánico... Y está chulísimo... Música... En torta... Subtitulado por Margarium 2000 Pues nada, con el fondo ahí de la tontería. La tontería ahí, acabado. Y con eso de Navidad. Pues que se me olvidó quitarlo, o sea, quité todo menos eso. No, si tardas más en quitarlo, déjalo ya. Un próximo. Ya llegó. Déjalo ya con lo siguiente. No, pues ha quedado. Por eso que. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, montando aquí la colección de bichos, el The National Geography. Y nada, que si queréis seguir viendo las actualizaciones de la vitrina, claro, porque iremos poniendo cosas nuevas, claro, eso lo vais a ver en los siguientes vídeos. Y aparte, en cada directo de Charla de Sofá hablamos de los bichos también, con sus informaciones y todo su apoyo. Así que, así que eso. No, es que ha estado fastidiado. Sí, sigue, fastidiado. Sí, sigue, sigue. No me he recomiendo a estresar. O bueno, chicos, nada. Chao. Chao, chao.